La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria es una red global de organizaciones que fomentan la protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes en contextos humanitarios. Este video forma parte de una serie que explora las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria o NMPNA. Este conjunto de 10 principios, 28 normas y las notas explicativas que las acompañan son clave para el personal humanitario cuando trabajamos para cumplir nuestra obligación para con los niños. En este video estudiamos el bloque 2, norma 9, violencia sexual y basada en género. Las normas del bloque 2 tratan los 7 riesgos principales de protección de la niñez a los que se enfrentan los niños en contextos humanitarios, resaltando que pueden sufrir varios riesgos a la vez. Veamos cómo la violencia sexual y basada en género afecta a los niños en contextos humanitarios. Yasmin tiene 12 años. Ella huyó del conflicto en su país y ahora vive con su tío en un asentamiento rural de refugiados. Su tío trata de cuidar de ella pero no puede trabajar y la ayuda que reciben de la respuesta humanitaria no les alcanza. Han tenido dificultades para conseguir suficiente comida y a menudo no tienen dinero para pagar el material escolar. Hace poco una tormenta destruyó su refugio y perdieron las pocas posiciones que tenían. Ahora su tío dice que Yasmin tendrá que casarse con un hombre mayor del pueblo vecino porque ese hombre la podrá mantener y proteger mejor. Aunque él cree que es un poco pronto para que Yasmin se case, siente que así tendrá una mejor vida que la que él puede darle. Yasmin no se quiere casar pero no sabe dónde pedir ayuda. Yasmin es una entre millones de niñas y niños afectados por violencia sexual y basada en género en contextos humanitarios con consecuencias que afectarán toda su vida. Violencia sexual y basada en género o VSBG es cualquier acto llevado a cabo contra la voluntad de una persona que está basado en normas de género o relaciones de poder desiguales. Puede ser de naturaleza física, emocional, psicológica o sexual. Y también puede incluir negarle a una persona el acceso a recursos o servicios. La VSBG es una de las formas de abuso de los derechos humanos más extendidas. Durante las crisis humanitarias, la situación empeora, pero a menudo se esconde o no se denuncia. Las niñas, sobre todo adolescentes, se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia sexual y basada en género. Pero es importante entender que esta también afecta a los niños. El estigma social, así como normas sociales contrarias, dificultan que los niños y niñas pidan ayuda. La mayoría de los autores de VSBG son miembros de la familia, profesores u otros adultos de confianza, más bien que desconocidos. Los niños con discapacidades son niños que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales. También se ven afectados y tienen dificultades para obtener ayuda. En la respuesta humanitaria tenemos que estar preparados para proporcionar programas sensibles a la edad y al género, para prevenir, reducir y responder a las necesidades específicas de niños y niñas. La norma 9 establece que se debe informar y proteger a todos los niños de la violencia sexual basada en género. También tienen que tener acceso a servicios centrados en los sobrevivientes y adaptados a su género, edad, discapacidad, fase de desarrollo y contexto cultural o religioso. Como actores de protección de la niñez y adolescencia, tenemos que asumir que la violencia sexual y basada en género existe y hacer lo necesario para prevenirla y responder a ella. Así, trabajando con la norma 9 nos aseguramos de que seguíamos el enfoque centrado en los sobrevivientes, que es la confidencialidad, seguridad, no discriminación y respeto a la voluntad de los sobrevivientes. El enfoque centrado en los sobrevivientes es importante porque cada persona reacciona de manera distinta a la violencia de género a la que se enfrenta. Depende de la habilidad personal, los sistemas de apoyo y otros factores. Y después, también se basa en la creencia de que las y los sobrevivientes mismos saben mejor cómo recuperarse del incidente. Así, ellos y ellas están a cargo de las decisiones, como qué es lo mejor y qué camino quieren tomar. Las causas profundas de la violencia sexual y basada en género son actitudes, creencias, normas y estructuras sociales que promueven o disculpan la discriminación basada en el género. Estas barreras sociales también pueden ser obstáculos para que los sobrevivientes busquen el apoyo y los servicios que necesitan. Durante las crisis humanitarias, estas barreras pueden aumentar y a menudo llevan a estrategias de afrontamiento negativas dentro de las familias y las comunidades. Para erradicar la violencia sexual y basada en género de las crisis humanitarias, tenemos que aumentar nuestro trabajo en tres áreas clave. Preparación, prevención y respuesta. La mejor manera de prepararnos para los riesgos de la UBSBG es consultar a los niños y sus cuidadores para entender sus preocupaciones y opiniones sobre su seguridad. Tenemos que entender el contexto y las normas sociales existentes para saber qué niños son especialmente vulnerables a la UBSBG y qué estrategias de afrontamiento negativas pueden haber empeorado por la crisis. Colaborando con actores de la violencia basada en género y otros sectores, podemos definir nuestro papel y responsabilidades para prevenir y responder a la UBSBG. Esto nos ayudará a evitar duplicar esfuerzos y asegurarnos de que podemos dar a los niños los servicios adecuados y el apoyo que satisfagan sus necesidades. Podemos prevenir la violencia sexual y basada en género, trabajando con los niños, las familias y las comunidades, para contrarrestar las normas sociales y culturales que la promueven y que estigmatizan a los niños sobrevivientes. También debemos trabajar para proporcionar un apoyo integral a cuidadores y familias mediante la educación, formación de habilidades de vida, programas parentales y empoderamiento económico. Les formamos en cómo reportar cuando ocurre, porque uno de los retos que tenemos es el problema de reportar. Por las normas de género, a las personas les cuesta reportar casos de abuso y el abuso sexual infantil. Piensan que van a traer vergüenza a la comunidad, que va a traer vergüenza al hogar. Durante nuestras formaciones les hacemos entender que cuanto más se esconden estos casos, cuanto más se esconden estos hechos, más se permite que sucedan en las comunidades. Pero si los reportas, entonces apoyas al sobreviviente para buscar justicia y después enjuiciar al autor, lo que disuadirá a otros miembros de la comunidad. Cuando hay violencia sexual y basada en género, tenemos que asegurarnos de que nuestra respuesta y servicios están centrados en la niñez y realizados por trabajadores formales e informales bien capacitados. Estos deben entender las necesidades específicas de los niños y cómo adaptar los servicios a la edad y habilidad de los niños. Invirtiendo en reforzar la formación y conectando con proveedores de servicios mediante listados actualizados, podemos asegurar que los sobrevivientes reciban la ayuda que necesitan. También podemos mejorar nuestras respuestas, reforzando la capacidad de las comunidades para vigilar y tratar los riesgos de VSBG y asegurándonos de que los niños y sus cuidadores sepan dónde y cómo pueden obtener el apoyo que necesitan. Trabajar juntos con actores de varios sectores, incluyendo agua, saneamiento e higiene, salud, educación y gestión de asentamientos. Es importante para reducir los riesgos de VSBG y asegurarnos de que la respuesta humanitaria no cause daño. La violencia sexual de género es un tema transversal. Por eso necesitamos incluir a todos los sectores humanitarios para poder tener un enfoque holístico de la prevención, reducción y respuesta a la violencia de género. Es muy importante que los sobrevivientes reciban la respuesta sanitaria adecuada, pero también otros servicios que puedan necesitar. La vuelta a la educación como parte de una respuesta psicosocial, apoyo a la familia y servicios legales. Para cada sobreviviente, su historia es única. El impacto que tiene en ellas y ellos es único. Cómo se sienten, cómo quieren actuar al respecto, cómo quieren que tenga lugar su proceso de recuperación. Y tenemos que tomar cada caso en ese marco de trabajo. Imagina el impacto que tendríamos si una niña como Yasmín pudiera pedir ayuda y si su familia recibiera apoyo para enfrentar la crisis humanitaria de manera más integral, reforzando los servicios de VSBG para satisfacer las necesidades específicas de niños y adolescentes, colaborando con distintos sectores y dando prioridad a la prevención junto a las comunidades. Podemos reducir la violencia sexual y basada en género en las crisis humanitarias y cambiar así las vidas y los futuros de los niños, niñas y sus familias. Proteger a niños, niñas y adolescentes es parte esencial de la ayuda humanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!